Cuando un menor viene a comprar alcohol, que es normalmente los fines de semana, cuando más sube la demanda, se le pide el DNI, miramos si tiene la edad adecuada para adquirir ese alcohol, si no la tiene se le quita el alcohol, no se ha dado nunca el caso de que a lo mejor el menor se lo haya querido llevar, pero si alguna vez se da el caso, me imagino que tendremos que llamar a la policía o que venga un adulto con él para que se lo pueda llevar. Yo creo que en la sociedad sí se podía poner alguna iniciativa para que los menores no consumiesen tanto alcohol, porque ellos lo ven como una imitación de los mayores, entonces lo ven dentro de una cosa normal. Desde el ayuntamiento, una de las cosas que yo creo que sí se podría hacer era cuando ven a un menor bebiendo o que ha bebido, comunicarlo a los padres, porque muchas de las cosas que pasan es porque los padres desconocen mucho lo que hace su hijo o si bebe alcohol. Yo soy madre de un niño de 13 años, no es un niño que haya empezado a salir ya para ver que hace estas cosas, en casa hemos hablado de este tema, porque en la televisión se ven muchas cosas, en internet se ven muchas cosas de caso de niños y espero que no me toque y que si algún día me toca, pues ya sabré más o menos qué decirle, porque claro, no se me ha dado el caso. Yo soy madre de un chico de 20 y otro chico de 26 y evidentemente sí he vivido esas situaciones, lo único que bueno, ya son entre comillas adultos y cuando eran más jóvenes, con sus 16, 17 años, pues sí, ha habido muchas veces que nos hemos encontrado ese problema.